A lo largo y ancho del territorio latinoamericano, existen patrones sociales y culturales muy arraigados que han dado pie a diversos estereotipos de género y que al salirse de lo establecido por la heteronorma, propician violencia de género. En 2021, se registraron en México al menos 78 muertes violentas de personas LGBTI más por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género, siendo las mujeres trans las mayores víctimas. Tenemos mucha resistencia cultural, el movimiento feminista y las mujeres han venido transformando esa visión del mundo que tienen los hombres y también mujeres y la comunidad sobre cuáles son las relaciones o cómo deben ser las relaciones entre los sexos. Asimismo, las emergencias mundiales, los conflictos armados e incluso los desastres naturales han intensificado aún más la violencia contra las mujeres. En el contexto de la pandemia, diversos países registraron un aumento considerable de reportes de casos de violencia en el ámbito doméstico. Parte de la responsabilidad de esta acentuación de las diferencias de género durante la pandemia es responsabilidad también de nuestro gobierno y de nuestros estados. Era necesario desde el primer momento implementar medidas que atendieran esto que se veía que era obvio que iba a ocurrir y sin embargo en el caso de México no solamente no se implementaron medidas para atender y prevenir las situaciones de violencia, sino que incluso se negaron. La violencia de género se extiende más allá de las víctimas, afecta a la sociedad en su conjunto, con costos enormes en los presupuestos y desarrollos de los países. Eliminarla implica no solo combatir las desigualdades económicas y sociales sistemáticas, sino cambiar las normativas e instituciones que discriminan por motivos de género, impulsar el acceso a la educación que contribuya en la prevención, además de garantizar la atención para las víctimas de violencia. Tenemos que hacer como sociedad y también como Estado mexicano una apuesta más decidida a modificar las pautas culturales patriarcales que la agenda de igualdad de género que adoptamos desde las instituciones públicas y desde el Estado mexicano vaya más allá del discurso, que más allá del discurso se traduzca en acciones reales y efectivas. Eso implica también una mayor inversión del presupuesto federal y estatal en acciones de prevención, de atención y también de sancionar la violencia de género. Y ahí tenemos un problema muy claro en el caso de México.